aquí estamos en nuestro canal hecho en casa donde hoy os traemos un vídeo bastante interesante hace mucho tiempo ya que no repasábamos ninguna incubadora de las que comprábamos y demás ahora se nos ha presentado una buena oportunidad un amigo ha decidido comprar una incubadora de segunda mano la tengo aquí al lado ahora la veremos y nos ha dicho que si podemos echarle un vistazo y mirar cómo va de temperatura y humedad relativa hemos dicho que si además nos viene fantástico para nuestro canal y os la voy a presentar en el día de hoy vamos a ver qué modelo es la capacidad hace un poquito por encima y ya así en vídeos posteriores pues la conoceremos a fondo y sobre todo lo más importante al no ser nueva ser de segunda mano vamos a ver si nos encontramos alguna sorpresa o no esta incubadora está en el mercado a un precio que oscila dependiendo donde la busquemos entre los 65 y 90 casi 100 euros de precio a él le ha costado solo 50 no sé por ahí qué es lo que estaréis diciendo podéis dejarlo en los comentarios 50 euros ahora la veréis puede ser barata al final lo barato sale caro como dice el refrán o si se encuentra por 65 70 euros en los lugares más baratos vosotros en vez de 50 preferís poner esos 15 20 euros de más y tener las nuevas son preguntas que os hago desde aquí podéis dejar en los comentarios diciéndonos qué es lo que pensáis al respecto nosotros por lo pronto en el vídeo de hoy lo había pensado tengo ahí la caja los corchos de embalaje y demás podíamos hacer esto de sacarla de la caja mostrarla y demás pero nos ahorramos todo eso hacemos el vídeo un poquito más cortito y la vamos a ver esta incubadora nos va a ocupar durante varios vídeos aquí en nuestro canal mirad el termostato el tamaño que tiene es una buena incubadora es bastante grandecita tiene capacidad de 56 huevos de gallina pero ya te digo bastante amplia está muy bien está muy bien en apariencia muy cómoda para maniobrar para andar en ella tiene aquí en este extremo un ovoscopio tiene una pequeña luz interior a nosotros nos viene fantástica porque además es de plástico y se puede ver fijaros el interior sin tener que abrir la tapa y además fijaros lo amplia que es cuadrada perfecta y bastante pero que bastante grande si abrimos un poquito más el plano pues desde aquí se aprecia mucho mejor su tamaño ya veis mi brazo y no es una incubadora pequeña ni mucho menos he estado leyendo un poquito por ahí de cómo viene en lugares donde se vende y creo que viene con un bebedero e incluso con un pequeño comedero para cuando los pollitos nazcan en el interior se puede utilizar perfectamente de nacedora y para que incluso dentro puedan comenzar a picotear es una incubadora automática ahí tenéis la bandeja de volteo de huevos y ahí tenéis el motorcillo y ese cable que trae un conector para ponerlo directamente cuando estemos incubando sobre la tapa fijaros la tapa tiene aquí su ventilador en el centro y tiene una resistencia de silicona por aquí lo podéis ver describiendo pues un cuadrado alrededor del ventilador aquí tiene la sonda de temperatura y aquí tiene la sonda de humedad para medir pues todo lo que ocurre los parámetros en el interior tiene que tener un reparto de aire caliente bueno en principio porque el ventilador está muy centrado ya lo veis y la resistencia alrededor es prácticamente el sistema que nosotros utilizamos en nuestras incubadoras caseras a la hora de realizar los diferentes montajes voy a poner este plano levanto la tapa y así se ve un poquito mejor veis aquí tiene esto es un pequeño led una pequeña lamparita para ver lo que pasa en el interior del ventilador y por todos estos orificios por los que sale el aire que empuja el ventilador pasando calentando el aire con esta resistencia flexible de silicona hacia la bandeja de huevos que le quitamos la bandeja de volteo automático por ejemplo para los últimos días de incubación donde ya no se voltean los huevos y donde tienen que tener los pollitos una superficie donde puedan moverse bien y que los primeros pasos lo puedan dar sin resbalones sin problemas pues fijaros esta rejilla de plástico que separa a los pollitos cuando nazcan de la parte de abajo que es donde tiene los compartimentos para el agua para conseguir la humedad relativa que necesitamos y si también le quitamos esa rejilla veis pues la voy a acercar un poquito más aquí tenemos estos tres compartimentos para el agua nosotros hemos comenzado llenando este solo para hacer ahora nuestras pruebas y experimentos aunque ha saltado aquí ahí está un poquito de agua por los movimientos que le hemos dado ya la incubadora estos tres compartimentos para el tema de la humedad relativa tiene por aquí detrás fijaros estas entradas que nos sirve para llenar desde fuera por si se va agotando el agua sin tener que abrirla para ello trae este bote incorporado con esta boquilla larga que nos permite el llenado voy a girar la incubadora con cuidado para que no se derrame más agua veis aquí tiene estos tres compartimentos pequeños a través de los cuales podamos llenar nuestra incubadora sin tener que abrir la vez la verdad es que en un principio viene bastante bien ya veremos lo que ocurre con los siguientes vídeos y te seguiremos contando por supuesto aquí en nuestro canal de hecho en casa y por supuesto en la lista de reproducción en las diferentes etiquetas que aparecen aquí en la esquina superior pues tiene todos los vídeos agrupados de esta incubadora ahí la hemos conectado ya para terminar el vídeo no te lo he dicho el modelo es incubadora automática wq 56 esta es la incubadora que nos va a ocupar durante los próximos vídeos ya la conocéis aquí está este modelo de incubadora automática 56 huevos de capacidad que nos va a ocupar en nuestro canal durante algunas semanas ojalá que no nos depare ninguna sorpresa cuando la sometamos a nuestro banco de pruebas al ser de segunda mano esperemos que vaya bien sobre todo por nuestro amigo que no tenga ningún problema y que pronto ojalá nos esté enviando vídeos de sus incubaciones y de sus futuros puestos por hoy poco más que decirte animarte a que te suscribas y por supuesto en el próximo vídeo será la semana que viene pues tendremos a esta incubadora donde le haremos ya la prueba de humedad y temperatura mediremos en el interior para ver cómo nos llega tal cual él la ha recibido de su anterior dueño y por supuesto veremos si tal como está se puede incubar en ella o no o hay que realizarle algún ajuste ojalá que no nos llevemos ninguna sorpresa y si nos llevamos a una esperemos que sea una daros las gracias como siempre por vuestro apoyo por seguirnos y por estar siempre por hoy nada más